Hola amigos de youtube, bienvenidos una vez más a este canal, tu canal super android y espero que te encuentres de lo mejor, pues en esta ocasión sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les vengo a enseñar a como crear un servidor permanente en minecraft pocket edition sin tener los puertos abiertos de tu internet, así que si quieres saber como tener tu, como tener un servidor permanente pues te invito a que te quedes a ver este video Bueno amigos ya estamos aquí de regreso una vez más, sean bienvenidos pues antes de comenzar con el video o con el tutorial, quería agradecerle a un amigo que es Android Design ya que pues él me hizo la intro que acabaron de ver hace un momento la verdad me gustó bastante, la verdad es un muy buen diseñador así que pues yo les recomiendo que se suscriban a su canal si quieren ver muy buenos diseños y lo que es estilo Material Design, como verán tiene apenas lo que son 103 suscriptores como verán aquí están lo que son también hace tutoriales y también hace intros que la verdad quedan bastante bien como verán aquí está la intro que me hizo a mi, que es nueva intro super android, como verán que es esta la verdad me gustó bastante genial y pues se lo agradezco por haberme hecho la intro su canal estará en la descripción del video, para que se vengan a suscribir si quieren diseños pues simplemente dejen un comentario en alguno de sus videos y él les contestará pues nada, ahora si comencemos con el tutorial y bueno amigos ya estamos aquí otra vez de regreso pues simplemente como les venía diciendo al inicio como les venía diciendo al inicio del video les voy a enseñar como crear un servidor permanente en lo que sería Micro Pocket Edition 0.13.0 para ello no necesariamente tenemos que tener abiertos nuestros puertos de nuestro router simplemente debemos descargar una aplicación que yo les estaré dejando en el enlace directo aquí abajo en la descripción del video que la aplicación se llama UPnP Manager for Android la aplicación se encuentra gratuitamente en la Google Play, la verdad la última actualización que tuvo fue en el 2014 así que pues funcionará para todas las versiones que salgan de Minecraft Pocket Edition la verdad a mí me encantó bastante esta aplicación ya que pues la verdad yo no tengo mis puertos de mi internet abiertos y me va bastante bien lo que es el servidor cabe destacar que el servidor es permanente y para que jueguen con sus amigos ustedes deben de estar conectados para que ellos se conecten ahorita en unos momentos les voy a enseñar a cómo hacerle para que sus amigos se conecten a lo que sería su servidor pero para ello debemos nosotros estar conectados obviamente en nuestro Minecraft Pocket Edition para que ellos entren al igual que debemos de saber cuál es nuestra IP y nuestra IP para poder crear el servidor de nuestro dispositivo Android y pues nada para ello necesitaremos esperar unos segundos a que empiece a analizar lo que sería si tenemos conexión a internet y pues nada ahorita yo no tendré ninguna pues servidor ahorita hecho ya que pues reinicie mi dispositivo como verán solo tengo lo que es del escape y pues ahorita yo no tengo ningún servidor creado para poder crear nuestro servidor simplemente le vamos a dar aquí en donde dice info ya después de info aquí nos aparecerá unas opciones o una información que desde nuestro router el número del modelo que es mi router, la IP de lo que es mi internet y la IP de mi dispositivo cabe destacar que la IP del dispositivo es variable ya que pues no es la misma IP de todos los dispositivos sino a lo mejor en los dos últimos números cambie y pues eso así que pues no copien esta IP que yo tengo porque si no no les funcionará bueno pues ya una vez notado todo esto lo que es nuestra IP que es 192.168.1.66 vamos a darle en ok ya después de ahí pues debemos ir a lo que sería añadir y aquí vamos a poner la IP que es de Minecraft 19.132 si no me equivoco aquí en protocolo le vamos a dar en UDP aquí en la IP address vamos a poner la IP que nosotros anotamos en algún lugar que fue ya siendo en una libertad o memorizándolo en mi caso era 192.168.1.66 y aquí en descripción vamos a poner lo que sería mi nombre del canal ya una vez hecho eso en la descripción el nombre que le puse a esa descripción le va a aparecer a lo que sería a nuestro amigo a la hora que vea que nosotros estamos conectados le va a aparecer el nombre de lo que sería SuperAndroid o sea que nuestro servidor estaría conectado ya después de ahí ya simplemente sería poner en aplicar cambios y ya estaría pues creado nuestro servidor y ya podremos jugar con nuestros amigos ahora este no es el último paso solo queda hacer una simple cosa como van aquí ya está nuestro servidor creado simplemente lo vamos a dar en atrás y pues ya sería todo eso para poder que nuestros amigos se conecten simplemente vamos a ir a nuestro navegador preferido en mi caso Firefox pues ya una vez en lo que sería nuestro navegador que tengamos nosotros simplemente vamos a poner lo que sería cuál es mi IP pública ya después de ahí nos empezará a buscar en lo que sería Google y vamos a poner la primera opción cuál es mi IP pública ya después de ahí nos empezará a cargar lo que sería pues la pestaña o la página y cobran aquí está nuestra IP que sería 187.201.206.154 esta IP que acabamos de ver esta IP se la vamos a dar a nuestro amigo para que lo pongan lo que sería Minecraft Pocketation él lo va a poner al igual que el puerto que nosotros pusimos anteriormente que fue 1932 el que está por defecto en Minecraft Pocketation y pues ya sería simplemente con tal de que ustedes se conecten para que su amigo pueda entrar el único bug o el único inconveniente que le vi fue a la hora de que se conecten sus amigos a lo mejor ellos vean buggeado el mapa o les tarde en renderizar lo que sería todo el juego completamente pero eso no se preocupen ya que pues en un minuto o menos de un minuto se solucionará todo eso y pues ya estarían jugando en online como si fueran un servidor el servidor cabe destacar que no es de comandos y no es de pues bueno simplemente no es de comandos como otros servidores el comando es propio no podremos poner comandos pero si podremos jugar mapas descargados de YouTube ya siendo de Skywars, PvP o de Bedwars podremos jugar nuestros mapas creados por nosotros mismos ya siendo de la desde survival o creativo y pues simplemente eso sería todo amigos cabe destacar que también esta IP no va a ser una fija ya que pues yo anteriormente he intentado grabar este video ya como tres veces que no me ha quedado sinceramente no me quedaron bien los videos por eso no lo subí así que pues esta IP no se va a quedar así permanentemente a lo mejor cambia cada dos días cada 24 horas así que ustedes estén checando cada 24 horas su IP si ha cambiado o no ha cambiado ya que pues como les decía la IP no es una fija ya que pues cambia a cada rato y pues nada amigos esto ha sido todo por hoy si te ha gustado este video me regales un like te suscribas y compartas este video para que más gente lo vea y así las personas que quieran crear su servidor propio pues simplemente se enteren de que la aplicación la verdad se ve bastante genial no es necesario tener sus puertos abiertos ya que pues yo no tengo mis puertos abiertos la que hace esta aplicación es burlar lo que serían nuestros puertos de nuestro internet los hace como si estuvieran abiertos pero en realidad no están abiertos nuestros puertos y pues nada como siempre en la descripción del video tendrán todo lo que vimos en este video al igual que la pues el canal de mi amigo que es Android Design que la verdad hace unos muy buenos diseños así que les recomiendo que se suscriban para que pues no se pierdan ningún video de él y si quieren alguna intro pues simplemente díganle cuáles son los requisitos y ya él les contestará tal vez no muy rápido o tal vez les arden contestar así que pues nada amigos ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós